La Secretaría de Gobernación, vamos al Palacio Nacional. Presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben, tuvo una gira a partir del viernes hasta el día de ayer por Colombia, por Chile, daremos cuenta. También el día de hoy vamos a retomar como cada 15 días el informe sobre salud. Tendremos este apartado del pulso de la salud. Nos acompaña el día de hoy el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. También nos acompaña el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, para que nos puedan dar cuenta de los avances en materia de salud y también en la consolidación de IMSS-Bienestar. Les platicamos sobre la gira del día de ayer. Ayer comentábamos que el presidente estaría concluyendo su gira por Chile. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en las actividades por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, en Palacio de la Moneda, por invitación del presidente Gabriel Boric. En el acto asistieron diferentes familiares de desaparecidos de las víctimas de la dictadura de Pinochet, además de invitados internacionales. También estuvo presente el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay. También estuvo presente el primer ministro de Portugal, de manera virtual, también Alberto Fernández, presidente de Argentina. Y por nuestra parte aquí vemos algunas imágenes. El presidente estuvo acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. También estuvo por allá la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, el secretario de la Defensa Nacional. El general Luis Cresencio Sandoval, estuvo el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Y también de la Embajada de México en Chile, Laura Moreno. Algunos puntos a destacar sobre la gira del día de ayer durante esta jornada. El presidente reiteró su profundo respeto y cariño por el presidente Salvador Allende, al que llamó el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. También reiteró que México y Chile son pueblos hermanos, que están unidos por los ideales de libertad, de justicia, de democracia y del respeto irrestricto a la soberanía. Se suscribió el compromiso de Santiago junto con otros jefes de Estado y expresidentes chilenos. Este documento enuncia cuatro puntos para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Fue una gira exitosa y finalmente ya está nuestro presidente en territorio nacional. Vamos, si les parece bien, pasamos al pulso de la salud, dándole la palabra al doctor Alcocer para que nos pueda introducir el tema. Adelante, doctor, por favor. Gracias.